Más alto que las águilas Borraba junto a ti Más alto que las águilas Que se dedican Más puro que un rayo solar Haciera nuestro amor Más como lo puedo manchar Eso me da dolor Y ha sido yo Cuando golpeé mis alas mi amor chocó Contra las cosas malas Hoy comprendo que sufrir Es parte de vivir Comprendo que carguer Es parte de aprender Hoy comprendo que llorar Es parte de bailar Y lo prefiero que guiar No es parte de amar Más alto que las águilas Volvamos Volvamos Yo Hoy comprendo que sufrir Es parte de vivir Y comprendo que carguer Es parte de aprender Hoy comprendo que llorar Es parte de bailar 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 Es parte de bailar